Raza, antes de comenzar este video les quiero dejar saber para todos aquellos que les gusta mi contenido que se suscriban a mi canal ya que justamente estoy editando el video que están a punto de ver y revisando mis estadísticas me di cuenta que solamente el 10% de los que miran mis videos están suscritos a mi canal y el 90% no lo están. Ayúdenme a llegar a esa meta de los 20 mil suscriptores para crecer esta comunidad de personas que nos gusta comprar, reparar y vender cargos de la subasta de Copar. Asimismo me llena de emoción también anunciarles que muy pronto voy a estar sacando mi línea de gorras, de cachuchas como ustedes lo conozcan y mi línea de playeras de mi canal Luis Garay. Déjenla aquí en la cajita de comentarios. ¿Quién de ustedes va a ser uno de los primeros que van a comprar mi mercancía? Así es que muy pronto voy a estar sacándola, por ahí les voy a estar anunciando en qué mes les voy a estar sacando para que estén muy pendientes. Así es que sin más que esperar, comencemos con el video. ¿Qué tal ser raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garay una vez más. El día de hoy nos encontramos aquí en la subasta de Copar. Vamos a revisar unos cuantos vehículos. El primero que tenemos en la lista es un Toyota Camry 2021, solamente trae 19,000 millas. En la parte de enfrente se mira muy bonito, se mira este bumper que tiene, se mira muy agresivo. Cuando lo miré de primera instancia pensé que esto está quebrado, pero no, es parte, es una pieza separada que va en lo que es el bumper. Yo creo que forma parte de lo que es la parrilla. Está pintada del mismo color. Todas las líneas están cerradas. Sí se mira como si fuera un daño o al menos fue lo que yo pensé. Color blanco perla. Cada vez que vayamos a agarrar un vehículo con el color blanco perla, tenemos que tener mucho cuidado porque va a salir bastante cara la reparada en el taller que lo lleves. Como se los mencioné, tiene 19,000 millas. Tiene muy pocas millas. Tiene los interiores negros. Es algo muy bonito, es algo muy formal. A mí siempre me han gustado los interiores negros, pero lo que le da más vista es el techo panorámico que trae. Todavía tiene batería, así es que ahorita lo vamos a intentar prender. Vamos a revisar primero el hood. Vamos a ver. Revisar más que nada, aunque es un carro muy nuevo, pero tenemos que revisar que tenga aceite, que tenga coolant, que no tenga algún problema. Estoy notando un poquito de fuera aceite, pero se mira. No lo veo de dónde viene. El coolant está un poco bajo, como lo podemos ver. Está bastante bajo, pero para encenderlo, creo que lo podríamos hacer. El aceite, que es lo principal. Está bueno. Está de media vida igual. Siempre que se compran vehículos, se recomienda que se le haga el cambio de aceite antes de que tú lo puedas usar en la calle. La batería obviamente va a ser original, va a ser de fábrica. Está bastante nueva. Se mira menos espacio en estos motores, pero realmente se puede trabajar. Esto es fácil. La banda se mira en buenas condiciones. No se mira que está liqueando coolant. La barra de impacto se mira que está en buen estado. Vamos a intentarlo prender raza después de haberlo revisado, que todo estuviera bien. Como ustedes saben, es de botón. Esa pantalla inmensa que tiene está muy bonita. Por aquí le vamos a bajar el aire. Ahí encendió, miren, sin ningún problema. Vamos a ver si sale alguna luz ahorita que ya está prendido. La única que sale es la de una llanta. La tiene un poco baja. Lo vamos a meter en cambio. Ahí está, miren. Estamos avanzando. Lo vamos a poner en reversa. Ahí lo tiene. La razón por la que no enciende la cámara, ahorita se los voy a explicar. El golpe que tiene está en la parte trasera. Está muy cómodo. Se mira muy bonito este vehículo. Podría ser una oferta, pero con el daño que tiene, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque es un daño grande, de los que yo realmente no les recomiendo. Miren nada más. Se fue todo. La parte trasera, cajuela. No se diga el bumper, el rearward. Por aquí está despegado. Se hizo hacia abajo. Parte del coro panel del lado derecho. Miren nada más. Aunque sí se pudiera salvar, quiero que tengan en cuenta que estos golpes, estas respiraciones van a salir bastante caras. Porque las partes, básicamente aquí tendrías que comprar la mitad del vehículo. De este lado tal vez se puede salvar. Si nos fijamos, la línea de la puerta no cerró. Aquí está en perfectas condiciones. Entonces tal vez este costado sí lo pudiera salvar. Pero lo que es la cajuela y el costado del lado derecho, eso creo que no lo podría salvar. Aquí está un poquito más cerrada la línea. Aunque no está tan grande el golpe. Pero sí tengan en cuenta que es blanco perla y el golpe es trasero. Aquí se va a tener que remover todo el vidrio para poder hacer toda la reparación. Se tendría que cortar el pedazo. Hay que cortar toda esta parte trasera. Que esta parte no la vamos a poder encontrar. Aftermarket va a tener que ser del dealer, sí o sí. Se va a tener que despuntar de aquí donde ustedes miran el silicón. Y enderezar. Les aseguro que la parte de abajo se debe haber doblado un poco. Entonces vas a tener que enderezar. Quitar todo lo que no sirve. Y poner uno nuevo. Ahora si se fuera por mucho menos de lo que vale el carro. Podría ser una muy buena oferta. Teniendo en cuenta que probablemente en reparaciones te vas a gastar. Entre partes y reparaciones te gastarías unos $3,000, $3,500. Eso depende en el estado que estés y al taller que lo lleves. Porque ese trabajo te tiene que quedar muy bien. En el momento que te quiten la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos el bumper. Pero el bumper sí no se va a salvar. Lo que importa son estos reflejos. Que no están caros. Pero igual recuerda que entre más ahorres está mucho mejor. Se mira que es bastante grande el golpe. Pero no lo es. Ahora que yo lo compraría. No lo sé raza. Yo no soy muy fan de comprar golpes traseros. Ya se los ha explicado ahí en el pasado. El por qué no me gustan. Son muy caros de reparar. Las partes son más difíciles de conseguir. Porque por ejemplo. Si este vehículo trajera el golpe en la parte delantera. Que nada más fuera el bumper. Las luces. Las parrillas. Los fenders. Sería mucho más fácil de conseguir. De reparar. Obviamente siempre y cuando no haya tocado el chasis. No le hagan explotado bolsas. Siempre se trata de que el golpe sea superficial. Que nada más se quiten y se pongan partes. Es súper más fácil y súper más barato conseguir las partes de enfrente. Ahora si me preguntaran. Luis tú cuánto pagarías por este vehículo. Honestamente. Sé que pagaría un poco menos por el daño que trae. Pero de antemano. Lo sé que porque es un 2021 y es un Toyota Camry. Se va a ir entre unos 8 mil. A unos 12 mil dólares. Ya que es un carro semi nuevo. Tiene 19 mil millas. No le explotaron las bolsas. Entonces a pesar del daño. Se va a ir bastante caro. Pero igual. No dudo que si se pudiera ir por una buena oferta. Todo depende del día. Todo depende de las circunstancias en la subasta. Pero. Pudiera ser una muy buena oferta. Para alguien que ande buscando. Para alguien que tal vez tiene experiencia. Y en estos vehículos. Ustedes mismos los cambian. Los reparan. Y nada más mandan a pintarlos. Pero raza. Esto va a ser todo por este video. Fuimos a revisar. Vinimos a revisar. Este vehículo. Así como vamos a revisar. Muchos del más. Así es que. Sin más por el momento raza. Me voy a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Deo.